¡Suscríbete al canal! Vengo en representación de Paul Barbosa, que en realidad es el director fundador y bueno, el maestro de la agrupación a la que pertenezco, ¿no? Claro que sí, y me parece que me van a presentar una obra, un escenario o algo mañana, una presentación... Estás confundiendo, la obra fue antes, fue el mes pasado. Ahora van a presentar Noches de Fantasía, Danza y Coreografía. Sí, en realidad son diferentes números, son 13 coreografías que vamos a presentar. ¿13? ¿Cómo han hecho para ensayarse las 13? Bueno, ensayos, así son los ensayos, pero somos 30 bailarines, entonces no todos, por ejemplo, yo solo participo en seis, ¿no? Ya. Y ahí el resto baila otras cositas. Claro que sí. Y entonces, sí, va a estar muy bueno porque no solamente es ballet clásico, sino también vamos a tener otro tipo de danzas también, para el gusto de todos. ¿Cómo qué tipo de danzas? Por ejemplo, ballet ya es lo que han presentado la vez pasada que estuvimos acá, ¿no? Este, anunciando. ¿Qué otras danzas tienen ustedes? Bueno, en realidad todos somos bailarines clásicos, ¿no? Como, digamos, como técnica principal el ballet es lo más fuerte, por decirlo así, o lo más completo, pero vamos a presentar neoclásicos, contemporáneos, modernos y también este folclore internacional. Así que va a estar buenazo. Va a estar buenazo. Y está dirigido a todo el público, está dirigido a jóvenes, niños, adultos. Sí, porque en realidad es bastante entendible, o sea, son pequeñas coreografías, no son obras de una hora, dos horas, o sea, no son muy cansadas. Una coreografía te puede durar entre cinco, máximo siete minutos, ¿no? Salvo un ballet que sí es estreno, que me está costando bastante, que si van a darse cuenta, se llama Diana de Acción, y ese sí es un ballet completo, ¿no? Es un ballet completo. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esta presentación? Alrededor de dos horas. Alrededor de dos horas. O sea, pero es un matiz de varias cosas. A las siete, ¿no? Sí, siete, siete y treinta. No, siete y treinta. En punto. No, siete y treinta, por ahí ya empezamos. Pero vayan desde temprano para que puedan sentarse la idea. Tengo sitio, muy claro que sí. Y cómo así surge la idea de presentar catorce diferentes tipos de baile, de coreografías. Lo que pasa es que nosotros, como agrupación, ya tenemos trece años, ¿no? Nos formamos en el 2002 y siempre le hemos presentado, no solamente al público turgillano, sino cuando vamos viajando a otras ciudades o fuera, un matiz de coreografías, no una o dos, sino muchas, ¿no? Muchas opciones. Porque la gente es exigente, entonces, de pronto el ballet, solo ballet clásico te puede lograr aburrir si es que no lo entiendes mucho. Claro, algo un poquito que... Entonces, o solo el moderno también, entonces, por ahí nosotros siempre les alcanzamos un poco de folclore ancestral, folclore internacional, entonces, vas y, bueno, te gusta porque hay una súper variedad de coreografías. Claro que sí, justamente ya con esto estamos comprobando que aquí en Trujillo el auge de todo lo que es el arte, pues, está en su mejor esplendor, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto de que actualmente se estén realizando más espectáculos artísticos, culturales en nuestra ciudad? Yo sí considero importante esto porque, bueno, por lo menos a Trujillo lo llamaban la ciudad de la cultura, ¿no? La capital de la cultura, entonces... Pero como que no se veía mucho, no se notaba. Exacto, o sea, o de pronto no era muy difundido, entonces había muchos eventos culturales de orquesta sinfónica, de canto, de teatro, de ballet, y la gente simplemente no se enteraba. Entonces, es importante sí el tema de la difusión, tú lo sabes, y que la gente ahora apueste por esto también, porque de alguna u otra manera te ayuda mucho, ¿no? O sea, a incrementar tu observo cultural. A las personas como ustedes, pues, que son las que realizan precisamente el acto cultural, pues, les anima mucho que la gente esté ahí interesada en verlos, que anden preguntando, oye, ¿cuándo se van a presentar? ¿Van a tener otra función? ¿Van a ver más espectáculos pronto? Es importante. ¿Y cómo es la acogida de la gente? ¿Cómo lo sientes? La respuesta es bastante buena. Te diré que por lo menos el grupo humano entre adolescentes y jóvenes están muy interesados, ¿no? Digamos que son los que más les interesa conocer un poco de esto, porque por allí a lo mejor descubren algo que no tienen, ¿no? Muchas personas tienen mucho potencial, pero no lo saben hasta que por ahí ven algo o dicen, ya, vamos a probarlo y les va muy bien, ¿no? En cualquiera de las partes. Seguramente que tienen público que lo ven y dicen, quiero participar y se acercan por ahí a ver cómo pueden formar parte. Sí, y eso sucede mucho con los varones, porque tú sabes que, bueno, hay un tema de, una mentalidad así bastante retrógrada de que el bailarín hombre no es varón, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros contamos, gracias a Dios, con chicos, con bastantes chicos, son algo de 14 hombres, entonces, creo que es una de las pocas agrupaciones que tienen muchos hombres en una compañía, ¿no? Y mira que en otros países, esto que dices es muy cierto, porque en otros países, pues, un hombre bailarín es un profesional, ¿no? Es una persona que lo lleva como profesión, como carrera para toda su vida y no hay ningún problema con eso. No, claro, en muchos países, como en Cuba, si queremos mencionarlo, las familias dan, o sea, pelean, la luchan porque sus hijos sean bailarines, o sea, tú sabes que en otros países sí se apoya mucho el tema del deporte y del arte, ¿no? Acá en el Perú es muy complicado. Todavía estamos avanzando y esperemos que estemos creciendo con esta difusión que se hace últimamente. Y me imagino que tú sentirás por ahí una diferencia entre los años pasados que realizaban funciones y actualmente lo realizan cuando hacen, no sé, las presentaciones, la difusión en medios. Sí, bueno, nosotros siempre, tú sabes que ahora tenemos las redes sociales también, entonces, por allí como que un poquito compartimos, etiquetamos a todos para que se enteren, pero sí, de alguna u otra manera el tema de la difusión nos ayuda mucho para poder promover nuestras funciones. Perfecto. Ustedes como grupo cultural orígenes, ¿qué funciones más se les vienen? Me contabas un poquito que también salen fuera del país, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad de salir, bueno, en realidad nos presentamos en eventos, desde quinceañeros, matrimonios que nos puedan contratar, eventos institucionales, aniversarios de algún colegio, de alguna empresa, y bueno, si nos movemos dentro del país es por eso, ¿no? Claro, por eventos. Vamos de un lado a otro, exacto, por un tema de eventos, pero de aquí funciones que se nos vengan, posiblemente en septiembre tengamos otra presentación, pero la más segura sí es a fin de año, ¿no? A fin de año van a tener una presentación seguramente especial. De cierre, de cierre de año. Claro que sí, fuera del país me imagino que también tienen contratos, ya por ahí van haciendo, porque qué bonito es la cultura peruana, ¿no? Porque uno cuando ya sale del país no demuestra cosas de otro, del país a donde vas, sino muestras cosas de tu país, ¿no? Por ejemplo, lo que me decías un poco el folclor que usted mete. Ancestral. Ancestral. Lo que pasa es que Orígenes se caracteriza por fusionar la técnica del ballet con el folclor ancestral, ¿no? Justamente el grupo nace y tiene ese nombre desde los orígenes porque tenemos una coreografía que se llama Mocha Idolatribus, ¿no? Que es justamente perteneciente a la cultura muy chica y tenemos a las deidades, el sol, la luna, yo soy la sacerdotisa. Entonces vemos ahí el trabajo de grupo, ¿no? Tenemos varios temas como, bueno, una marinera estilizada que no es la marinera común que normalmente estamos acostumbrados a ver. Claro, una marinera tipo ballet. Con piruetas, con giros locasas. Y después, bueno, una danza cóndores, ¿no? Que también el cóndor es un animal, digamos, representativo de la sierra. Y varias cositas, ¿no? Entre afro, peruano, entre landos, trabajados. Sí, sí, varias cosas. Qué bonito, la verdad. Felicitaciones por esto porque me imagino que mucha gente que los ve dirá, qué bonito poder hacer lo que a uno le gusta. Me imagino que es tu pasión. Como tú, como subdirectora, debes estar todo este tiempo ya con 10 años, me dijiste que tenía, 12. 13 años. 13 años ya tienen. Tú estás desde los inicios. Sí, ya. La fundadora ya. Sí, ahí media, media. Y poquito a poquito se han ido sumando más personas porque me cuentas. Sí, han sido varias generaciones de chicos. Yo calculo que más o menos habrán sido unos 80 bailarines que han pasado. Y algunos quedan, algunos. Muchos ya han salido del país, otros están bailando en Lima, otros, bueno, ya por un tema que tienen familia, o bueno, dejan de bailar por múltiples razones. Pero siempre estamos encontrando a gente nueva, ¿no? Siempre el grupo se viene renovando. Claro, de todas maneras. Hay mucho talento que entrujille. Mucho talento entrujille como que para que se animen nada más. Es más que tú deberías animarte también a bailar con nosotros. Ay, sí, yo también. Por ahí voy a ir a bailar. No solamente pasarelas. De paso que vengo acá y hago la presentación porque yo creo que la gente dice, qué bonito suena eso de la marinera, qué bonito suena eso de los ancestrales. Yo quisiera verlo, no tenemos ningún videíto en estos momentos, pero me imagino que en alguna presentación de ustedes por ahí vamos a mostrar un extracto para que la gente vea y diga, ah, no, ese grupo está bonito, hay que llamarlo. Me parece lindo, imagínate una boda con una presentación de estas. Es como que bastante típico, bastante peruano, bastante cultural. Me encanta la idea. Es totalmente distinto, pues, ¿no? O sea, ya es diferente, pues. Claro, y ustedes las presentaciones que realizan y la que van a realizar mañana en el Teatro Municipal es a las 7 de la noche. Sí. ¿Son completamente gratuitas? No, 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 porque no contamos con auspiciadores. Eso es lo que quería justamente preguntar porque muchas de las presentaciones ahí son gratuitas y el financiamiento pues es complicado, ¿no? Sí, el tema del financiamiento, justamente por eso no es una temporada que presentamos seis, este, ¿no? Funciones seguidas, es solo una. Ya. Es el día de mañana, es solo una, así que no se lo pueden perder. Pero sí, o sea, los costos son bastante accesibles, ¿no? Están al alcance de todos. ¿Dónde encontramos las entradas? Las entradas se venden en el mismo teatro. Ah, ya, pero tenemos que llegar, me imagino, una hora antes, media hora antes. Yo creo que a las 7 está bien porque nosotros empezamos City 30 en punto. Porque por ahí que el Teatro Municipal últimamente se anda llenando. Se anda llenando y las colas llenan hasta... Sí, se llenan y ya como que uno quiere entrar y ya no encuentra el sitio. Llegan hasta Colón. Sí, pero ya pues muy bien me parece porque ya Trujillo está creciendo culturalmente. Silvanita, una invitación a todo el público para mañana. Listo, Carla, gracias. Bueno, no se lo pueden perder, la agrupación Cultural Orígenes nos vamos a estar presentando el día de mañana en el Teatro Municipal a partir de las 7 de la noche. Hay entradas para todos ustedes, las pueden adquirir en la misma boletería. Recuerden que vamos a tener diferentes tipos de danzas como folclore internacional, ancestral, neoclásicos, ballet clásico también, moderno y también contemporáneo. Gracias, están invitados. Y tú también, Nanda. Muchas gracias, ¿no? Yo sí voy a estar por ahí también con las cámaras, me imagino. Pobre que no te vea, Carla. Yo voy a estar ahí, Silvana. Y Silvana, muchísimas gracias por tu visita. Ya saben, están todos invitados. Apoyemos, pues, un poquito más la cultura del arte trujillano para que la gente como ellos, o sea, en todos sigan, pues, incentivándose y sigan creciendo y sigan presentando más, ¿no? Listo. Siempre la motivación es necesaria. De todas maneras, y estaremos visitándote pronto entonces. Gracias. Muchísimas gracias por tu visita. Bien, amigos, nos vamos a una pausa. Javier, ¿estás por ahí? Sí, y me parece que tienes unos saludos antes de irnos a la pausa. Claro que sí. Tengo saludos muy especiales para Luciano Lequernake Martínez, que hoy cumple cinco añitos. Lucianito, precioso, te mando un beso inmenso y tus papis también te quieren saludar. Jackie y Javier, te mandan muchos besos y ya en casa por ahí te van a dar el abrazo inmenso que te mereces. Muchísimas gracias también a todo el público y quiero agradecer nuevamente a Sonia Salón y Spa por estar con nosotros. Ya saben que la pueden encontrar en Facebook como Sonia Spa Trujillo. Nos vamos a una pausa, Javier. Sí, regresamos en breves instantes. ¡Suscríbete al canal!